El terreno financiero a nivel global también es un campo de disputa de las principales potencias del mundo que permanentemente se van midiendo para obtener mayores réditos y compitiendo en materia de financiamiento, por ejemplo. Es por eso que los mercados europeos están avanzando con un objetivo no solo económico, sino también político, de dominio político. La profundización de la unión de los mercados de capitales de la Unión Europea no debería verse estancada por discusiones sobre la reforma de las instituciones europeas. Eso textualmente fue lo que dijo a los periodistas el primer ministro de Estonia, el jueves, hoy mismo, al comienzo del segundo día de una cumbre en Bruselas. Los planes para una unión de mercado de capitales que podría liberar el dinero privado necesario para la transición a nuevas tecnologías verdes y digitales datan de hace una década, pero se han estancado porque los miembros de la Unión Europea no quieren renunciar a su control de las normas financieras nacionales. La Comisión Europea ha dicho que necesitan inversiones adicionales de 620.000 millones de euros por año para la transición verde y digital. El primer ministro de Irlanda dijo en una reunión de los mercados de capitales que tenía que hacerse correctamente y dijo que quería que la armonización de la legislación fiscal corporativa estuviera fuera de la mesa, pero también que había demasiado en términos de activos saliendo de la Unión Europea y a otras partes del mundo.